Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología Contextas, el podcast donde te cuento los trucos más prácticos para hacer despegar tu negocio de servicios digitales. Hoy voy a hacerme un capítulo de auto homenaje. No he hecho ninguno, pero es que ya vamos por el capítulo 65. Flípalo, nunca pensé que llegaríamos hasta aquí. Y la verdad es que tengo que admitir que el formato podcast me está gustando mucho. Así que hoy quería hacerte un capítulo recopilar regulatorio de datos para explicarte los datos reales de este podcast, cómo ha evolucionado en este año y un par de meses desde que lo creamos y qué se puede esperar y qué no se puede esperar. No tengo referencia, te voy a contar mis datos y voy a explicarte qué más mido en mis acciones de marketing para que no me quede un podcast sin contenido. Así que voy a empezar por número de capítulos, número de seguidores, cómo han evolucionado. Lo dicho, llevamos 65 capítulos de esta sección de tecnología con tetas donde hablo yo. Pero desde septiembre de 2023 hacemos dos capítulos del podcast a la semana, este de contenido y el de los jueves de entrevistas. Así que en realidad es el capítulo casi 100 de nuestro podcast. Y de ahí que hoy quería hacer este contenido, que debería haber hecho hace un tiempo en el aniversario, sí, pero no me acuerdo. Así que te voy a dar datos y aquí hay dos tipos de datos. Cuando lanzamos el podcast se registraba directamente en Callabi, que es la plataforma donde trabajo y crecía muy lentamente. Entonces nos dimos cuenta de que necesitaba sacar mi podcast a una plataforma pública o llevar tráfico a Spotify. ¿Por qué? Porque Spotify tiene mucha más audiencia y necesito que Spotify me recomiende para llegar a nuevos usuarios. Así que hicimos un cambio de estrategia y los datos que tengo son a partir de abril, abril de 2022. En abril de 2022, cuando empezamos a hacer trabajo en Spotify, teníamos cero seguidores en Spotify. O sea, hola, somos nuevas. Es verdad que subió muy deprisa, subió de cero a ochenta muy deprisa, porque eran mis oyentes que me oían en Callabi que se pasaron a Spotify y eso lo hicimos muy deprisa. Pero en abril teníamos ochenta seguidores en Spotify y doce seguidores en Google Podcast y cero. Nadie nos seguía en Apple Podcast. Muy triste. Te voy a ir dando por trimestres más o menos para que veas la evolución. Dijéramos que en julio de 2022, que ya habían pasado tres meses más, abril, mayo, junio, o sea, tres meses después, teníamos 133 seguidores en Spotify, 27 en Google Podcast y cinco en Apple Podcast. Así que por lo menos aparecíamos en Apple Podcast. Y a final del año 2022, para que tengas una idea de cómo evolucionamos de ochenta, doce, cero, terminamos el año en ciento noventa y ocho, sesenta, diecinueve. Tengo que admitir que la evolución de Google Podcast ha sido brutal. O sea, el crecimiento de los últimos tres meses ha sido de veinte seguidores al mes, lo cual deduzco que es que Google Podcast le hemos gustado y nos va sugiriendo por ahí, porque no tiene correlación con el crecimiento de Spotify. El crecimiento de Spotify es muy lineal, es decir, cada mes más o menos entran diez, doce seguidores, es muy constante. En cambio, el de Google Podcast ha sido muy exponencial y el de Apple también es como muy constante. Es como uno, dos, tres, todos los meses. Uno, dos, tres, ¿vale? Es decir, a final de año teníamos diecinueve y a final de enero teníamos veintiuno. Pues eso, este es el tema, ¿vale? Pero en cambio en Google Podcast en final de año teníamos sesenta y uno, o sea, el crecimiento es mucho más elevado. Y en Spotify ya hemos superado la barrera de los cientos. De hecho, a final de enero teníamos doscientos veintidós, que es un número como muy bonito, ¿vale? Con lo cual hemos duplicado, más o menos algo más que duplicado, la tasa que teníamos en abril de seguidores en Spotify. Hemos multiplicado por siete la cantidad de oyentes en Google Podcast y hemos multiplicado por cuatro, más o menos, los seguidores en los últimos seis meses en Apple Podcast. Te hago la suma rápida, total de seguidores, de gente que nos sigue todas las semanas, trescientos catorce a final de enero de dos mil veintitrés. Así que si no estás suscrita a ninguna de las plataformas, hazme feliz, porfa, y dale a suscribir, hagamos subir ese número. Pero estoy contenta porque sube de manera natural. Es decir, yo entiendo, y esto es algo que te recomiendo entender, que hay acciones de marketing que son a medio plazo. Y con estos trescientos catorce seguidores no me voy a hacer rica, ¿vale? Entonces yo mido esto todos los meses y también miro y visualizo el otro contenido que hago todas las semanas, que es el contenido de YouTube, ¿vale? En YouTube sí que por fin empezamos en trescientos seguidores en abril, ¿vale? Que es cuando empecé a medirlo en paralelo. Y ya estamos en quinientos veintiséis. Sí, hemos superado la barrera de los quinientos. Es verdad que YouTube ha hecho una evolución parecida a la de Google Podcast. No sé si por detrás tienen un algoritmo parecido y saben que soy la misma persona, porque en los últimos tres meses ha empezado a multiplicar muy deprisa, rollo veinte seguidores al mes. Mientras que al principio eran cinco, cuatro, tres, dos, y ahora suben muy deprisa. Es decir, para darte una idea, en diciembre de dos mil veintidós tenía quinientos cinco y a finales de enero teníamos quinientos veintiséis. Mientras que en abril teníamos trescientos nueve y en mayo teníamos trescientos toce. Es como que ha ido acelerando, YouTube ha ido acelerando, creo también a medida que habéis interactuado con el contenido, que ha habido push, que ha habido feedback, que ha habido comentarios. Y yo creo que YouTube me va como recomendando a más gente. Y finalmente la última métrica que mido en estas dos acciones que estoy haciendo desde dos mil veintidós, desde principios de dos mil veintidós, que son YouTube y el podcast, que es general material en audiovisual de manera constante con temas para técnicos. Lo que sí mido a nivel más de rentabilidad o de conversión es gente que se suscribe a la newsletter. Esta es la realidad. Aquí se mezclan no solo gente que viene de YouTube o de podcast, que acaban en mi web o en mi Instagram y se suscriben, sino que ha habido acciones de marketing entre medio. Así que no es una correlación directa lo que hay, pero en y aquí empecé a medirlo más tarde. Así que desde junio más o menos estábamos en mil suscriptores. Ya sabéis que tengo una lista muy pequeña y ahora estamos como en mil quinientos y pico, mil quinientos veinte creo que era esta mañana. Así que hemos subido 500 suscriptores en seis meses, que no es una barbaridad y no todo es debido a el esfuerzo del podcast y del YouTube. También ha habido publi entre medio, ha habido un lanzamiento de mecánicas, es decir, ha habido cosas que han justificado esto. De hecho, gran parte del crecimiento de suscriptores fue con el lanzamiento de mecánicas en octubre, en septiembre, pero me sirve como referencia. Es decir, yo tenía un pico entre medio, pero ahora vamos a tener una constante. Entonces voy viendo entre diciembre y ahora. Pues igual han subido 100, ciento y pico suscriptores. Pues bienvenidos sean. Y además, si eres suscriptor de mi newsletter, recibes la newsletter de todos los martes a las siete de la mañana. Piensa que yo hago tres contenidos semanales. Bueno, cuatro de hecho. La newsletter, un vídeo de YouTube, este podcast que estás escuchando y el podcast de entrevistas del jueves. Eso todas las semanas. No, obviamente lo grabo a la semana, así que lo voy grabando en baches, pero este es el contenido de diferentes canales. Pero es verdad que el contenido de la newsletter, que es como el que sé contenido más de cómo me va la vida, cuánto he facturado, cuánto he ganado, dónde me he equivocado, qué he aprendido, esta reflexión más personal, solo la he compartido en el medio de la newsletter, que además es un medio como muy natural. A mí me gusta mucho escribir y también me gusta mucho hablar, como observas. Y entonces me es como bastante natural. Y entonces todos los martes a las siete de la mañana hablo sobre esto de emprender. Y si quieres recibirlo, te invito muy, muy mucho a que te pases por mi web o por mi Instagram y te suscribas a la newsletter de la que nadie se borra. Esta newsletter es de esas newsletters donde todo el mundo me dice, jo, Alba, la tuya es la única que leo. ¿Por qué? Divertida, se enrolla y es instructiva. Así que hasta aquí este capítulo de celebración medio autobombo de 65 capítulos de tecnología con tetas, donde hemos evolucionado, ha cambiado de explicarte conceptos técnicos a acompañarte en el crecimiento de tu negocio técnico. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Si todavía no lo has hecho, ponme ahí cinco estrellitas en tu plataforma favorita para que nos recomiende a más gente y poder llegar a más técnicos que necesitan oírme todos los lunes. Te mando un abrazo súper fuerte y ya sabes que la semana que viene volvemos aquí con un nuevo capítulo de tecnología con tetas, el podcast donde te doy las recomendaciones más actualizadas para espabilar tu negocio técnico.